Esta cultura del descontrol, de la falta de fiscalización interna, donde ocurren cosas insólitas que sorprenden a la ciudadanía, dejan entrever una crisis terminal del sistema. Si hoy día Carabineros, por ejemplo, está haciendo una revisión de sus procesos internos, hoy día nos dieron cuenta de eso, si está haciendo cambios profundos con mayor fiscalización externa, cambiando direcciones, yo creo que lo que tiene que hacer la Fuerza Armada es lo mismo. Tiene que iniciar una reforma profunda de su organización, de su administración, que impida que la ciudadanía quede sorprendida, por ejemplo, con compras millonarias, con compras de varios millones de dólares, que no tenían ni siquiera facturas acreditadas. Y eso tiene que ver con una crisis que hay que asumir de una vez por todas. Por eso yo hago un llamado a la Fuerza Armada, que hagan lo mismo que está haciendo Carabineros de Chile, una reforma profunda a sus sistemas de control y de administración. Eso es lo que corresponde hacer.